Jax Villeneuve cada vez que habla sube el pan y en este caso no ha sido para nada diferente. Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Jax Villeneuve ha hablado de Ferrari y ha hablado de Charles Leclerc, de la subida este año y de cómo está afectando a la escudería y también a Sebastian Vettel como líder del equipo. Y ha sido muy claro, ha sido muy tajante, vamos a ver qué es lo que ha dicho a continuación y quiero que me dejéis en los comentarios qué es lo que opináis. Hay algunas cosas que pienso que tiene razón, otras que para nada. Y vamos a verlo porque dice tal cual que la subida de Charles Leclerc se ha demostrado que ha sido un completo fracaso, que ha sido algo desacertado, que lo que debería haber hecho la escudería es mantener a Raikkonen y con esto harían que ahora mismo estuvieran liderando el Mundial de Pilotos, el Mundial de Constructores y estarían Mercedes persiguiendo a la escudería italiana. Y esto es lo que dice exactamente Villeneuve. Espero que se equilibre porque ellos deberían ser a los que persiguiera a Mercedes. En lugar de eso tienen tres podios y ya está. No ha tenido un efecto positivo en el equipo, eso es todo. Ferrari no está preparada para esta situación. Desde la perspectiva de Leclerc es genial estar allí este año, para él es impresionante, ha demostrado que es muy rápido. Pero para Ferrari tienes que mirar al pasado de Vettel y recordar cuando Ricciardo llegó a Red Bull. Sem necesidad que sentirse querido por el equipo y por los fans y eso se ha ido este año. Ya tenían a Leclerc, así que podían haberle dado un contrato para 2020 y 2021 y haber dejado a Kimi un año porque este era el año para luchar. Por cómo trabaja Ferrari y por cómo es Vettel, necesitan sentirse querido en el equipo y no fue la decisión adecuada. Lo dice tal cual, que Ferrari no debería haber subido a Leclerc este año, debería haber continuado con Raikkonen y el año que viene haberlo subido ya, más preparado, más tranquilo porque este era el año para luchar y por esto por Leclerc no están pudiendo luchar. Y me parece que tiene razón en lo que Ferrari no está sabiendo llevar la situación bien. De momento no está siendo muy acertadas algunas de las decisiones que toman, también estratégicas que tienen que ver con estas órdenes de equipo. No puede ser que en cuatro carreras haya cuatro órdenes de equipo diferentes y en alguna incluso perjudiques a alguno de tus pilotos. Esto sí que no puede ser. Pero esto no creo que esté haciendo que Ferrari no esté el líder del Mundial y que lo dice tal cual. Es que dice, podrían estar ahora mismo Mercedes persiguiéndolos a ellos y por contra tienen solamente tres podios y ya está. Si hubieran puesto a Raikkonen ahí en lugar de Leclerc, hubieran puesto a cualquiera, no hubiera cambiado la situación. Hay una realidad en este comienzo de temporada. Y es que Mercedes está de 10, Mercedes está prácticamente perfecta. El W10 ha funcionado bien en prácticamente todos los circuitos a excepción de Bahrain. En Australia tenían un coche muy superior. En Bahrain tuvo Ferrari el coche superior, lo que pasa es que por fiabilidad y por el error de Sebastian, que también pone como ejemplo esto, que me parece que el error de Vettel fue causado por esos problemas que están teniendo entre Leclerc y Vettel. Esa rivalidad que está haciendo que cometan errores sus pilotos, no. Ya el año pasado Vettel cometió algún error que otro y no fue por Charles Leclerc. Los problemas van mucho más allá de esto. Y el caso de China, continuamos, tenía Mercedes, un coche superior. Y en el de Azerbaiyán, quitando que no sabemos qué es lo que pudo hacer Charles Leclerc por ese accidente que tuvo en la Q2, que no creo que fuera tampoco por esa presión, sino simplemente porque está en su cuarta carrera con Ferrari, puede también tener presión o puede intentar sentirse que tiene que hacer el máximo o que tiene que dar el máximo. Pero creo que es más un problema de juventud, un problema de que es su cuarta carrera con Ferrari. Ferrari, no tanto de Vettel ni tanto de Leclerc. Se están poniendo el foco, creo, está poniendo el foco en algo que creo que no es el problema. El problema principal es el SF90. Si tuvieran un coche para estar liderando uno o dos en cada carrera, pues habría otro tipo de problema. Sí que podríamos hablar de que hay problemas en el equipo, de que ahora mismo podrían llevar más puntos, se están restando puntos. Pero es que en este caso no es así. Y en este caso el problema es que el Ferrari no ha estado en este comienzo de temporada a la altura generalmente del Mercedes. Y esto es lo que tienen que solucionar para que Ferrari pueda estar liderando el Mundial. Porque ni si estuviera en ese asiento Raikkonen, ni si estuviera Giovinacci, ni si estuviera quien sea, ahora mismo podían haber estado ahí. Si estuviera Raikkonen, mi pregunta es si estuviera Raikkonen en el asiento de Leclerc, por ejemplo, y eso que soy fan de Raikkonen, ¿Hubieran ganado el Gran Premio de China? No. La respuesta es no. ¿Hubieran ganado el Gran Premio de Australia? No. ¿Hubieran ganado el Gran Premio de Azerbaiyán? Pues probablemente no, seguramente no. Entonces la realidad es esa. No creo que sea tanto problema lo que está sucediendo en Ferrari, los resultados que está teniendo Ferrari en este comienzo de temporada, por los pilotos, sino por el coche que ahora mismo no está a la altura. Los pilotos creo que puede ser algo muy positivo en el equipo. Si lo saben llevar correctamente, que Ferrari de momento, pues bueno, el problema principal está en el coche, pero tampoco Ferrari está sabiendo llevarlo bien, continúan esos problemas de estrategia. En general, Ferrari continúa con algunos problemas que ya tenía en años anteriores. Pero si todo va bien, si saben llevarlo bien, es algo muy positivo. Hemos visto el caso de Verstappen, hemos visto el caso de Ricciardo, dos pilotazos, dos pilotos que, sobre todo en el caso de Verstappen, tienen mucho carácter y han sabido llevarlo en Red Bull casi perfectamente, se han llevado bien, han tenido sus problemas, como en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero generalmente ha hecho que Red Bull pueda conseguir los mejores resultados posibles, a pesar de los problemas de fiabilidad de Renault, los problemas en general con el motor francés. Y en este caso, con Ferrari podría ser exactamente igual, teniendo a un Leclerc, que si en una carrera Leclerc está más fino, puede estar delante, que si en otra carrera Vettel está más fino, puede estar delante, pero que al final los dos saquen el máximo del SF90, que los dos pueden estar ahí arriba. Y esto sería bueno para el Mundial de Constructores, porque darían el máximo de puntos posibles a la escudería, y también para el Mundial de Pilotos, porque si no tienes una opción, tienes otra, tienes dos opciones en lugar de una. Al final, esto es un problema que va más allá de los pilotos, va más allá de la rivalidad, que Ferrari igualmente, como dice Jacques Villeneuve, no lo está haciendo bien en este comienzo de temporada, porque cuatro órdenes de equipo en cuatro carreras, además, perjudicando en algunas de ellas a algunos de sus pilotos, pues no es lo ideal, no es lo mejor, pero el problema va más allá, y el problema está ahora mismo en el coche. Si lo solucionan, las cosas llegarán, las cosas llegarán, porque tienen a dos pilotazos, como son Leclerc y como son Sebastian Vettel. La decisión está bien, la decisión es acertada de subir a Charles Leclerc, lo está demostrando en este comienzo de temporada con el gran rendimiento que está obteniendo, y solo falta tener el arma adecuada para que Ferrari pueda carburar, porque de momento Mercedes está de 10. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejadme, pues ahora que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.